Bueno si Cuando nosotros quieren hablar no podemos estar allá aquí Por favor Hoy si lo que pasa es que la China Hoy si es su último video aquí En Jabalí Se va si quiere No sé si ustedes vieron la transmisión patojos No No vieron la transmisión A mi se me terminó mi internet por ahí Que rápido Si de verdad Pero que paso De que se trató De que se trató De que se trató la transmisión Porque como La filmación Este lo que pasa que Yo me quería despedir de todo Como ustedes miraban De que yo a todos los del grupo Yo siempre Les hablaba incluso Enemigos no tengo yo aquí En lo que somos porque son Tres grupos Y pues de los tres grupos Igual con el grupo de Willy Igual yo le hablaba a las muchachas Y así va yo a todos Les hablo Y pues hoy es la última vez Que ustedes me están viendo aquí Porque La verdad que Te disculpas por algo Que pasó Pero no me disculparon Entonces Ese es el último día que viera aquí Pues ya no voy a trabajar acá En el canal Ya está Ya está Ya está Ya está mal O sea que ella se quiere despedir Ustedes Ella Como ella dijo Igual manera cuando nos miraban Siempre hablaba Pero nosotros no vimos El en vivo Porque como en este ratito Estábamos grabando Entonces vende que Cuando nosotros grabamos Pues nadie puede ver el teléfono Pero ¿Cuál fue el mero asunto? Porque se ve grave Se ve grave Y ha de ser grave Entonces este El motivo por el cual ella Es que todo pasaba por Por un tiktok Que mi hija descargó En tiktok Lo descargó Y lo subió a facebook Donde la bandera de México Con la de Guatemala Y ahí va Pero como yo aclaré En unos videos De que no había sido yo Que yo presté mi teléfono Como ustedes si se dan cuenta De que a veces uno de madre Va a prestar teléfono A los niños Va porque así me pasa a mí Yo les he prestado mi teléfono Y qué casualidad Que ella me sube ese video Y pues ahí está ¿En su cuenta? Ajá Pues ya es problema Suyo ya Si Ya no importa Si lo subió el cuate O lo subió alguien Otra persona Pero la cuenta es lo que vale Y pues por eso Todos me dijeron De... Todos los suscriptores Me dijeron Bueno no todos papá Pero la mayoría Me dijeron Que me despidieran mejor Si porque... Pues no le queda Nada más a Roma Decirme que... Muchas gracias papá Por lo que... Que trabajé aquí Vamos Ahorita sólo... Ahorita sólo... Sí porque ya fue como una ofensa De todos los que entraron Pues sólo... Los lobos Sólo los lobos De afuera Decimos que acá Entraron varios Sí ¿Cuánto tiempo pasó aquí? Ya casi el año Ya casi el año Ya duele la despedida Sí porque ya se ha... Y yo le voy a decir una cosa China Usted está... Así vulgarmente pariendo Ahorita va porque es difícil A cualquiera de nosotros Le pudo haber pasado esto Lo que pasa aquí es de que... Ya se había dado un caso Más o menos así con doña Michi Me acuerdo yo que... Los salvadoreños Habían así Así es Eh... Sí le... Le tiró Pero... O sea... Sí... Ellos respondieron y todo Pero... No puede estar Él tiró así como... Con palabras En cambio aquí Con el video Y todo Y acuérdate que los mexicanos Es como dijo el... El hola Odiaron a la Yadritza Que era más importante Y yo Yadritza Me dicen a mí Y él me enrola Y me puso Yadritza ¿Cómo decís vos? No... Yadritza Pero la otra palabra Te vas a ir ahí vos No hombre... La otra que... Ah... 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 Y sabe que es lo que pasa China Que mire pues cuando es así Con algo patria Un símbolo Por lo menos ahorita con la bandera De donde quiera Que los países se conozcamos No se puede hacer eso Porque todos merecemos respeto Como que lo hagan con Guatemala Todos van a empezar a comentar Y en este caso Por lo que a usted le pasó Aunque usted no haya sido Pero se tiene que respetar La bandera Y el país del lugar El país que sea Porque si no Se pierde el respeto Y ve... Y aquí honestamente Pues está mal Pero... Ya lo hecho hecho está Y las consecuencias Pues hay que enfrentarlas Como son Va... O sea ya puede decir Solo fue un tiktok Pero ese tiktok Le trajo muchas consecuencias Por falta de ignorancia De que eso no se tiene que hacer Los mexicanos la tomaron como ofensa Ya está ofendiendo la bandera Es que es una ofensa No se la tomaron Es una ofensa O sea Aquí no es que se la tomaron Es una ofensa Es una ofensa Desde el punto que vos lo querás ver Ok O sea aquí no hay justificación que valga O le dijeron algo bueno en el envío No voy a ver Y... A mí me mandó uno Que es... Un ecuatoriano Me dijo Que... Me dijo que... Que si había visto el video que hizo China Y yo le dije que no No sé del caso todavía Lee Porque no sabía Hasta ahorita que usted nos está contando Bueno Pero imagínese Ya está reaccionando el público Y fíjate vos de que Hubo una persona Que a ella Una mexicana Le mandó Porque el número mexicano Le mandó Un testamento Pero grande Mira vos hasta... Cómo te traté Hasta de maldita ¿Sabes? Lo que pasa es de que Están muy molestos Por... Por el... Lo que... Sucedió Y ahí sí que de experiencia Para todos los que están aquí En el canal Que... Que con un país no se... No se metan O sea ustedes pueden agarrar odio Entre ustedes mismos O sea mira al cucho Lo odian Al titi Y todo Pero... ¿Qué es lo que pasa? No se han metido con un país Si no ya no estuvieran aquí O sea sí caen mal De todo lo que se hace Y todo O sea se sabe De que es parte del trabajo O sea El chino se puede agarrar con cucho Todos pueden odiar a cucho Pero... 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 O sea... Pero no te están metiendo Con una bandera pues Un país Sí Es como que vengan a Guatemala Todos los de aquí Vamos a reaccionar también Defendiendo a nuestro país también Claro De acompañar podemos tener hoy Pero un ratito estamos igual Como los símbolos patrios Son los que representan Cada país ¿Verdad? Y México Pues es... México es grande Tiene bastantes estados Para nosotros es más grande Que Guatemala Ya imagínate Es un país bastante grande Bueno chino Más peligro de vos Cuídate Que Dios te bendiga ¿Viste? A ver... Ahí sí que... Ya viste que... Aquí pues... Hay que seguir adelante Y pues... Echarle ganas Gracias Ay... Siempre... Con cuidado Porque si usted tiene su tiktok Va a haber gente que la va a ver Y hay que tener cuidado en todo eso Ahorita el consejo para la China Es que no use ningún medio de... De... De la plataforma Ya sea tiktok, facebook, youtube Aunque ella quiera decir Bueno voy a seguir mi canal Siempre le van a dar Siempre le van a dar O sea lo que yo le dije a la China es Ella se puede ir a otro canal Pero en otro canal ¿Qué es lo que va a pasar? Ella va a traer ese canal para abajo Sí porque ella lleva la mala fama Ajá Eso es como cuando te sacan en una bananera Y te meten carta negra Vas a otra Sí Ya no le dan la una Es lo mismo La verdad que una disculpa para los mexicanos Ahí... En nombre de todos pues Y como aquí está trabajando En nombre de los grupos En nombre de la China Que tal vez no lo hizo a propósito Pero ya lo he hecho Hecho está y no hay quito Sí, ya no hay vuelta atrás Y sabes que lo que pasa Es que no puede decir Va a salir de aquí Y se va a ir a otro canal Porque es la misma gente Es la misma gente que nos ve Ajá Pero ella dice que va a ir a buscar trabajo O sea Trabajo donde ya no pueda salir En una plataforma O sea Donde ya no sea video Eso Yo lloraba Cuánto es la que beso Cuánto es 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 O sea Nadie puede defender a nadie No sé acá Tiene que Ahí sí me meto yo Pero ahí sí que Ahí sí no me meto Y ahí sí no me meto ¿Papá? ¿Cómo se puede meter uno Donde sabe que uno no tiene la razón? No, porque no te cuidas La verdad que Siempre Cuidado Echarle ganas para adelante Y pues Siempre te vamos a extrañar Qué fuerte la despedida Ah Hubiese querido otra despedida Pero no se puede Por los hechos Sí Y no tampoco se puede cuestionar A lo que ellos dicen Porque tampoco queremos Salir perjudicados nosotros Ni crear conflicto Tampoco O sea No estamos No estamos Contradiciendo La palabra de ellos Sino que Lo que ellos decidieron Pues ahí está Y pues Sí O sea Tiene que Aceptar su error La China Aunque no haya sido ella Pero es Es una cuenta de ella Es una cuenta de ella El error de dar el teléfono A los niños Porque a veces Yo lo hago Le digo Pero a veces Cuando uno mira Ya están metidos En otra cosa Entonces los niños Siempre así Y fíjense que Últimamente Los niños están dominando A los padres Porque Lo digo en ese caso Porque de igual manera Ahí en la casa Así es también Y si el niño está llorando Con esto lo callas Ya saben mejor Entonces Ya hay que tratar La manera de uno De padre Dominar No que el niño Lo domine a uno Si eso sí es cierto Es mucho No en verdad Es para que se vea Es cierto No es que ella me lo pida Sino que a veces A veces ella quiere No le ponen tele Y yo le digo Mira poca video Pero no es que Pero no es que Pero más Con los juguetes Se distrae el jugador Solo cuando yo llego Una tarde No te quieres ver hermano vos No te lo pido No te lo pido No te lo pido No te lo pido Bueno, muchas veces Es un momento de risa Creo yo Porque estamos pues En algo serio Por favor Creo yo Una disculpa Para todos los mexicanos No se debió No debió pasar lo que pasó Pero sucedió Y China echele ganas usted Si Ahora a ver de que más Porque lo que dice Bryan Es muy cierto Si usted se va a ir para otro lado Lo que va a pasar Es que en vez de ir para arriba Va a ir para abajo O sea ningún canal La van a querer recibir Porque nadie va a querer Venir a bajarse Porque de igual manera Donde vaya la China Siempre hay mexicanos Que nos ven Y Si se dan cuenta Los que nos ven aquí Ven los demás canales Son los mismos Si Si Entonces Y el dueño del canal No va a querer perder No Ah pues si Ah pues Es que es así O se va uno O todo se viene Entonces Lastimosamente Son las cosas así China Como le decía Es que a veces Andamos como dicen Andamos en grupos separados Todos para nacer Todos nos reunimos Platicamos con China Bromeamos Todo eso Que entremos Que no andemos En el mismo grupo Pero nos hemos llevado Pero si se le sentó Titi en las piernas Y lo besó Ah Titi El último beso No Titi Pero no te abrazos Titi Que la verdad Cuéte si me dio el abrazo Yo por eso me tardé En abrazarla también Si El Titi me dio el abrazo El Titi medio le hizo así Ve y ya Que pasó ahí Estás triste que se va Va que así de China Si porque cuando Siempre cuando Llegan todos Ahí a la sede Pues Yo cuando llega la China Ya nos la vamos a ver Cuando ella entre Si todos Buenos días Bueno, entonces vamos a retirar el video.